Estás escuchando SBS en Español. Un reciente estudio del clima estableció que en paralelo a la existencia de los fenómenos el niño y la niña, existe un patrón que también estaría influyendo en los climas extremos que vive el planeta. Lo bautizaron como el nuevo niño o onda número 4, que explicaría por qué el hemisferio sur se está secando, calentando y volviendo tormentoso. Por ejemplo, Suramérica está en plena estación invernal, sin embargo, las altas temperaturas siguen aumentando, según el climatólogo chileno Raúl Cordero. Está muy invierno, entonces tener temperaturas de 37 grados en pleno invierno austral es extraordinario, es una anomalía de temperaturas de casi 15 grados por encima de valores típicos. En ese sentido, un grupo de investigadores de la Universidad de Reading en Inglaterra identificó un nuevo patrón de clima que podría afectar el planeta, como lo hacen los fenómenos la niña y el niño. Los científicos lo bautizaron como patrón circumpolar número de onda 4 del hemisferio sur porque se forma cerca de Nueva Zelanda y Australia y tendría notables paralelismos con el fenómeno el niño. El experto Arnaiz Fernández comenta la relación del fenómeno el niño en Suramérica y Australia. Cuando los vientos alisios están muy débiles o prácticamente son inexistentes, lo que ocurre es que las aguas superficiales cálidas se desplazan hacia la costa oeste de Sudamérica y aquí es donde generan esas precipitaciones más intensas y sin embargo una situación de sequía en las costas del este de Australia. En 2021 los científicos especialistas en clima ya habían identificado que existía un patrón extraño que afectaba las fluctuaciones en la temperatura superficial del mar en el hemisferio sur pero no entendían cómo ni por qué funcionaba así. Julien Nicolás, científico climático de Copérnicus, dijo a France 24 que los meteorólogos se preguntaban si la temperatura había llegado a un punto de inflexión. Lo más desconcertante es que a pesar del fin del fenómeno del niño, la temperatura global de la superficie del mar sigue siendo tan alta. En el nuevo estudio lograron por primera vez simular este patrón con éxito. Para ello utilizaron un sofisticado modelo climático que representaba 300 años de condiciones climáticas. Así detectaron que el nuevo niño tendría un impacto considerable en los vientos y las temperaturas del mar en gran parte del hemisferio sur, incluyendo países de Sudamérica, Oceanía y en zonas de África y Asia. Entre la lista de los países latinoamericanos están Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Colombia. Desde el colombiano Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el teniente Giovanni Jiménez asegura que su país ha vivido los efectos del cambio climático en los últimos años y cada vez son más evidentes. Particularmente este año seguramente va a ser el año más caliente registrado desde que tenemos récords de registros de variables atmosféricas, por lo menos desde la era preindustrial. Por otro lado, se descubrió que la temporada alta de la onda número 4 es entre los meses de diciembre y febrero. En otras palabras, durante este periodo, los cambios de temperatura generan que se dé aire caliente o frío, el cual termina afectando las condiciones climáticas de todo el planeta, pero en especial del Pacífico Sur, donde la onda número 4 tiene su mayor impacto. En Chile, Claudia Villarroel, meteoróloga y jefa de la Oficina de Cambio Climático, asegura que su país registra temperaturas altas y que los pronósticos indican más calor. Antes las olas de calor duraban tres días y ahora ya prácticamente llevamos una semana completa con una ola de calor que puede ser muy intenso. Y como sabemos, todos los impactos que produce son impactos en cadena. Afecta no solamente la salud, afecta la agricultura, el transporte, la infraestructura, entre otros. Hace el momento no se han pronunciado las autoridades meteorológicas de América Latina por el hallazgo de la onda número 4, mientras la epidemióloga Estela María Peña plantea que la salud de las poblaciones de Suramérica está afectada seriamente por la crisis climática. Nuestro sistema de salud no está con la capacidad de responder. Nuestros gobiernos realmente no se han preparado para poder responder a esto. Por ejemplo, nosotros también en la región tenemos muy pocas áreas verdes dentro de las ciudades y como ustedes bien saben, 80% de la población de Sudamérica vive en ciudades urbanas. Si no tenemos áreas verdes, si no tenemos espacios en los cuales podemos bajar estas temperaturas dentro de nuestras mismas ciudades, a pesar de que no sean tan extremas como las que vemos en Europa, igual van a haber consecuencias graves a la salud debido al calor. Desde 2020, las muertes por calor aumentaron entre los mayores de 65 años en países como Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela, según una investigación publicada en la revista científica The Lancet. Para SBS Audio, informó Wilfro Salamanca. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.